Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristal La Rosa, actual embajadora nacional de La Flor y hoy vamos a conocer a los aspirantes. Hola a todos, mi nombre es Ema, tengo 18 años y me gustaría ser embajadora de La Flor para poder transmitir esta celebración a todos aquellos que no han tenido la oportunidad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Belén, tengo 18 años y me encantaría representar a la Fiesta de La Flor Nacional para representar a mi comunidad manguista sabio. Hola, soy Martina Rodríguez, tengo 24 años de edad y siempre quise ser embajadora de la Fiesta de La Flor para poder representar a mi gente. Hola, mi nombre es Florencia, tengo 21 años y quiero ser embajadora por la experiencia y para poder representar mi partido de Escobar. Mi nombre es Lourdes Pilar Vallejos, tengo 22 años y quisiera ser embajadora de la Fiesta Nacional de La Flor para representar a Escobar y a todos los floricultores de la ruta. Soy Brenda Pereira de Escobar, tengo 29 años y quisiera ser la embajadora de la Fiesta Nacional de La Flor por amor a mi ciudad floral, la naturaleza y porque represento a la inclusión y a la diversidad. Hola, mi nombre es Nicolás Brandana, tengo 26 años y me gustaría ser embajadora de la Fiesta de La Flor porque como escobarense es una fiesta que me llena de orgullo y así poder demostrar el trabajo de todos los viveristas y floriculturistas del partido. Hola, soy Elena Rosina, tengo 19 años y me gustaría ser embajadora de la Fiesta Nacional de La Flor para transmitirle lo único que es y lo inexplicable que es y lo que transmite la Fiesta de La Flor. Mi nombre es Micaela Mugas, tengo 20 años, soy de Belén de Escobar y quisiera ser embajadora de la Fiesta de La Flor para llevar a todo el país la importancia que merece esta fiesta. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Trinidad María Van Rijwijk, tengo 19 años y el propósito por el cual quiero ser embajadora es para ayudar a Escobar a florecer un poco más. Soy Rocío Graizaro, tengo 18 años y quiero ser embajadora para representar a esta fiesta tan popular. Hola, mi nombre es Antonella, tengo 33 años, soy de Corriente, actualmente hace 10 años que vivo en Belén de Escobar me gustaría participar de la Fiesta de La Flor y ser embajadora para el tema de la inclusión y dar visibilidad a nuestra Fiesta de La Flor a nivel nacional. Hola, mi nombre es Yamila de Cireábalos, tengo 24 años y para mí sería un orgullo ser la embajadora de la Fiesta Nacional de La Flor, simplemente porque quiero ayudar a que la gente conozca más el trabajo enorme que hacen los floricultores y lo increíble que es Escobar que cada día florece más y bueno, quisiera aportar un poco más a eso con muchas ideas y nada, ojalá me ayuden. Hola, yo soy Malena Luján Gauto, tengo 21 años y me gustaría ser embajadora para poder ayudar a progresar a los floricultores y a la Fiesta Nacional de La Flor. Mi nombre es Kevin Saavedra, tengo 19 años, me gustaría ser embajador para promocionar la Fiesta de La Flor todo el año. Hola, soy Nicolás Acosta y tengo 27 años y quiero promocionar la Fiesta de La Flor. Hola, mi nombre es Dilan, tengo 24 años, soy de acá del Partido de Escobar y quiero ser embajador de la Fiesta de La Flor por la experiencia porque, bueno, amo la Fiesta de La Flor y me encantaría ser parte. Hola, soy Cintia Espadaro, tengo 25 años y soy vecina de Belén de Escobar. Me motiva a cooperar con la producción turística generando una comunicación eficiente y eficaz pensando en el aniversario de la Fiesta Nacional de La Flor. Además, que conozcan el gran trabajo que llevan adelante los floricultores del distrito. Tenés que estar en la Fiesta de La Flor.